¡Sale! ¡Sale! ¿Dónde? ¿Dónde estás, cariño mío? ¿Dónde estás, que no te olvido? ¿Dónde estás, mi dulce amor? ¿Dónde? ¿Dónde estás, cariño mío? ¿Dónde estás, que no te olvido? ¿Dónde estás, mi dulce amor? Te anduve buscando y no te encontré Te anduve buscando y no sé por qué La gente me mira y se ríe de mí La gente me dice, ¿qué te pasa a ti? La gente me mira y se ríe de mí Y yo les contesto que estoy loco por ti La gente me mira y se ríe de mí La gente me dice, ¿qué te pasa a ti? La gente me mira y se ríe de mí La gente me dice, ¿qué te pasa a ti? La gente me mira y se ríe de mí La gente me dice, ¿qué te pasa a ti? La gente me mira y se ríe de mí La gente me mira y se ríe de mí La gente me mira y se ríe de mí